FUSHIMI INARI TAISA Fusimi Inari Taisa es un santuario sintoísta dedicado al espíritu de Inari. Está ubicado a los pies de la montaña Inari, en las afueras de Kioto. Desde la antigüedad, Inari era considerada como la patrona de los negocios, aunque primeramente fuera diosa del arroz. Este templo cuenta con más de 32.000 torii, que han sido donados a lo largo del tiempo por hombres de negocios japoneses en calidad de petición de prosperidad para sus empresas. Una tradición que se arrastra desde tiempos inmemoriales en la cultura japonesa. Debido a que el arroz ha sido históricamente el elemento fundamental en la economía y en la alimentación del país, los japoneses asocian el arroz con la riqueza. Y de este modo se han ido acumulando año tras año más y más torii como petición y honor a la riqueza. Se le considera uno de los lugares más bellos de Kioto y uno de los símbolos de Japón. En la base se encuentra el santuario Gohonden y la puerta de Sakura. El santuario se fundó en el año 711, pero sería reubicado en el 816 a petición del monje Kukai. Y entre 1871 y 1946 fue incluido en el sistema moderno de santuarios sintoístas, recibiendo el respaldo del gobierno japonés. En el mismo santuario se puede degustar el Kitsune Udon, un popular plato de fideos que toma su nombre de los zorros, llamados Kitsune, que son los mensajeros del dios del arroz. Las estatuas de zorro suelen representarse en los santuarios con la llave que guarda el arroz del granero en sus bocas. Gracias por ver el video.